Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fonti-Roy y el coordinador de anticorrupción global de Estados Unidos, Richard Neuf, va a visitar el país en las próximas semanas en una visita en lo que denomina el gobierno de Estados Unidos oficial, en apoyo de Estados Unidos a la lucha de Chile en contra de la corrupción y algo que no entiendo muy bien, pero dice algo de la promoción de rendición de cuentas. Si ustedes me pueden explicar qué significa esto, sería espectacular acá abajo en los comentarios. El coordinador de anticorrupción Global Neuf y su comitiva tienen previsto reunirse con representantes del gobierno de Chile, incluyendo varios ministros, el Poder Judicial, entre otros se habla de la Fiscalía y de las policías, representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil a fin de demostrar el compromiso de cooperar con Chile en esta lucha contra la corrupción. Y un comunicado que se está enviando a través de las embajadas de los Estados Unidos a varios países dice que la administración Biden-Hairis ha dejado en claro que combatir la corrupción es un interés central de seguridad nacional y una prioridad de la política exterior de los Estados Unidos. El primer coordinador global anticorrupción del Departamento de Estado se reunirá con sus socios en Chile para identificar oportunidades de promover la transparencia en nuestros gobiernos y economías y la rendición de cuentas para aquellos que socavan el Estado de Derecho. Como en muchos países, la corrupción y la impunidad siguen siendo obstáculos clave para lograr una gobernabilidad democrática, saludable y un desarrollo económico equitativo según dice el gobierno de los Estados Unidos. La visita del coordinador Neuf, según las autoridades americanas y diversos embajadores en Latinoamérica resaltará el compromiso de los Estados Unidos en apoyar los esfuerzos del gobierno de Chile, del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil para asegurar que la democracia beneficie a todos en el pueblo chileno. Los Estados Unidos prioriza la lucha contra la corrupción como tema central de seguridad nacional y a través de esta nueva oficina del coordinador global anticorrupción CGAC, por sus siglas en inglés, el Departamento de Estado reitera el importante rol que desempeñan las alianzas globales en esta lucha. O sea, efectivamente, el coordinador y su equipo integran y elevan la lucha contra la corrupción en todos sus aspectos de la diplomacia estadounidense y la asistencia en el exterior. Parte de este esfuerzo incluyó liderar la implementación por parte del Departamento de Estado de la primera estrategia de Estados Unidos para contrarrestar la corrupción y promover los esfuerzos a través de la cumbre por la democracia. Se trata de la primera gira por la región de un coordinador global anticorrupción del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con esta gira? ¿Crees que esta gira nos va a beneficiar a todos los chilenos? Bueno, ¿crees que esto es algo esporádico? ¿Algo así crees en las conciencias? Bueno, déjame tus comentarios acá abajo. Ya sabes que donando ayudas a la batalla cultural contra el marxismo totalitario. La cuenta Ruth está abajo de este video. Como así, la cuenta de ahorro, también el link de Pago Fácil. Muchas gracias a los que esta mañana ayudaron a través de Pago Fácil. También a través de PayPal, Patreon. Únanse y sean miembro del canal mes a mes apoyando los contenidos. Si no pueden, no se preocupen. Suscríbanse al canal, denle me gusta y dejen los comentarios. Nos vemos en un próximo video.